Egunon, gustioi, eta unge torri, languilleni bilbidera. Buenos días y bienvenidos a la Ruta Obrera. Hoy vamos a descubrir Sestao desde su pasado industrial y todo lo que supuso la revolución industrial que tuvo como principales protagonistas a Sestao, la ciudad fábrica y el laberinto de hierro como imagen que nos permite redescubrir el pasado de este pueblo que ahora mismo creemos que necesita de alguna manera volver a salir a la luz por todo el conjunto de patrimonio industrial y de memoria histórica que guarda. Y bueno, la visita comienza en la Oficina de Turismo, que es el antiguo cuarto de socorro y es un edificio que está estrechamente vinculado a la memoria histórica de este lugar puesto que fue inaugurado en 1922 para el cuidado y el tratamiento como centro sanitario para las familias obreras que como pueden imaginarse llegaron masivamente con todo lo que fue el boom industrial, hubo una migración desde las zonas rurales a lo que fue Sestao tan brutal que Sestao a finales del siglo XIX no pudo de alguna manera acoger y sostener a toda esta gran masa de familias. Por tanto, este proyecto está estrechamente vinculado a todo lo que fue el desarrollo industrial y urbanístico. Fue diseñado por Santos Zunzunegui y abierto, como se comentaba, en 1922. Dos, tiene una arquitectura, desde aquí no se puede observar muy bien, sino desde lo que es la otra fachada, desde la calle Rivas, de caserío vasco, neovasco, que esto era muy común en esta época y todo lo que vamos a ver de viviendas obreras. A continuación de la visita vamos a notar este toque rural, más rústico, que de alguna manera quería volver a rescatar todos estos valores de la vida rural que fueron perdidas con la industrialización. Ahora mismo nos encontramos frente a la emblemática pasarela La Naval, que como su mismo nombre indica pertenecía al astillero La Naval, que en su fundación, vamos a decirlo, sus antecedentes, se remontan a 1888 con astilleros del Nervión, y que en 1915 se inauguraría, se fundaría La Naval, y en 1916 tendríamos abierta esta pasarela de hormigón, que es muy importante y un patrimonio industrial verdaderamente un tesoro, ya que es una de las pasarelas y edificios de hormigón de España más antiguos. Por esta pasarela pasaban diariamente los trabajadores desde el centro de lo que era Sestao, el municipio, hasta las disposiciones de los astilleros. Por tanto, podemos imaginar qué imagen tan cinematográfica podía ser tener a todos los trabajadores diariamente pasando por aquí para ir al trabajo. Dada la importancia, como explicaba Cristina, que tiene esta pasarela y los dos edificios de oficinas que veis al fondo, están protegidos y, de hecho, es uno de los compromisos que la nueva empresa que ha comprado los terrenos de La Naval, VGP, tiene que conservarlos y guardarlos. Va a ser patrimonio histórico de Sestao. Digo de ahí la importancia, tanto de la pasarela como los edificios que veis al fondo, que eran las oficinas centrales de la antigua naval, o construcciones navales del norte, Izar, como lo queráis llamar. Deben de ser protegidas. De hecho, son dos edificios que también, verlos por dentro, son una construcción impresionante, con zonas de mármol, son dos edificios muy a tener en cuenta. A finales del siglo XIX se consolida y se fragua en lo que es, en las estribaciones de Liba y Zaval Nervión, lo que constituiría la verdadera revolución industrial y la industria aquí pesada de metalurgia y siderurgia. Los inicios en 1855, en la zona de La Punta y el desierto, que conecta Sestao con Baracaldo, de Nuestra Señora del Carmen, fue decisivo. Posteriormente, esta empresa se denominaría, en 1880, altos hornos de Bilbao, que fusionado en 1902 con la Vizcaya y la Iberia, llegarían a constituir altos hornos de Vizcaya, que es la famosa siderurgia que todos conocemos, y que veremos el horno alto posteriormente. Entonces, esa zona de La Punta y del desierto, gracias a la canalización de Liba y Zaval Nervión, en su afluente galindo, y con todas las obras que conocemos del puerto de Bilbao, que se fueron desarrollando, con Evaristo, Churruca, etcétera, esa zona que en sus orígenes, a finales del siglo XVIII, perteneció a la Orden de los Carmelitas Descalzos, que se asentaron allí por primera vez, y en una zona que se llamó una lengua de tierra, que era una playa fluvial, un arenal, que se le conocía como el desierto. Entonces, ya desde Erandio, que también se conocía el desierto de Erandio, que provenía de esta denominación que se hacía a la otra margen, se desplazaban las personas en barco para ir al monasterio Los Carmelitas. Estos Carmelitas dejarían la zona de La Punta en 1834, dejando y permitiendo el progresivo desarrollo de la industria en las décadas posteriores. Actualmente continúa en el acervo popular esta denominación de desierto y lo conocemos a través del tren de la Ría, en la parada del desierto de Baracaldo. Nos encontramos delante de la Escuela de Aprendices, que ahora es contar a Cristina todo lo que ella tiene que contar, acabamos de dejar la calle Rivas. Esto justo es el número 4 de la calle Chavarrí, que ya vamos a iniciarla desde aquí prácticamente. La calle Rivas, que hemos venido desde antes de Cuántos Socorros hasta aquí, acumulaba comercio y una vida comercial y hostelera increíble. En los años 60, 70, empezaron a proliferar los bares, los restaurantes, menús del día, y realmente había muchísimo negocio. Librerías, calzado, textil, alimentación... La calle Rivas era completamente una zona comercial, como luego veremos que lo era también la Iberia. ¿El centro Urbínaga qué era? El centro de Urbínaga, ahí está... Pone ahí, centro Urbínaga, eso que era, ¿alguna tienda, algún comercio? No, ahí estaba la antigua biblioteca, había las oficinas municipales, es en la plaza de Urbínaga, había un centro ahí que se derribó no hace mucho, no sabría decir el año exactamente, y ahí se juntaba ya, digo, la biblioteca, había oficinas municipales, el antiguo juzgado, la policía local, o sea, que era, es que era la zona de... Lo que estamos atravesando ahora era la zona con más vida del pueblo. Yo me acuerdo aquí de Bajar de Crío, y esto estaba, bueno, bueno, era un trajín de gente, porque por esta zona que vemos aquí también teníamos comercio. En toda la acera de enfrente era toda una zona comercial que se puede ir viendo, según la gente va viendo la visita, esta vaina de comercio. Hasta la venta del gallo. Hasta la venta del gallo. Y luego subías a la Iberia, y más comercio todavía, más hostelería, que bajaba hasta las vías del tren de la Iberia, que no bajaremos hoy, pero que ahí también estaba lleno de locales comerciales, de bares y restaurantes. Por añadir un detalle más a la calle Rivas y la calle Chavarri, en la que nos encontramos ahora mismo, frente a la Escuela de Aprendices, esto originalmente era el antiguo camino real que conectaba Burceña con Portugalete, que tenía un tráfico de mercancías y de personas brutal, y donde también pasaba el tranvía, que ya no quedan restos del mismo. Este edificio que tenemos aquí, a mi izquierda, es la Escuela de Aprendices, que pertenecía al Tosornos de Vizcaya, y que se abrió en 1941-1942 por una ley promulgada por el Gobierno franquista que obligaba a las empresas de más de 100 trabajadores a tener una escuela de oficios para poder formar a sus trabajadores, a los jóvenes. Por tanto, aquí, a partir de 1941, estuvo repleto tres de sus seis plantas, porque es un edificio enorme y desde la otra fachada se podría ver todo lo que ocupa. Estaba repleto de jóvenes entre 14 y 16 años que se dedicaron a formarse en los oficios de la siderurgia, de la carpintería, de la forja, etc. Aquí detrás, bueno, la joya de la corona, el monumento, el coloso industrial que tenemos más importante, que queda, además, el único gran vestigio, por decirlo así, junto con el edificio Ilner que queda de lo que fue Altos Hornos de Vizcaya. Y, bueno, esto es el horno alto número uno que fue inaugurado en 1959 y que fue construido por la empresa alemana GHH. No voy a decir el número completo porque va a ser terrible. Este horno alto supone una revolución absoluta. Estos hornos altos ya comenzaron a desarrollarse en la Europa de la Segunda Guerra Mundial con todos los avances tecnológicos que supuso y fueron traídos aquí relativamente tarde. Este horno alto, como podéis observar, pues, bueno, era para la fundición del hierro y luego el sangrado se llevaba en unas grandes cucharas a los hornos, los convertidores Bessemer que se situaban en Baracaldo. Pensad que Altos Hornos de Vizcaya, esta grandísima empresa que consiguió básicamente el monopolio del hierro y el acero en España, llegaba desde aquí de ese estado hasta las disposiciones en ansio que actualmente ocupa el BEC. El horno alto tiene una infinidad de elementos que las visitas guiadas que abriremos en algún momento este año se podrá conocer con muchísima más precisión. Aquí nos encontramos con nuestros tres amigos en lo que es una de las arterias principales también de ese estado, la calle La Iberia, muy conocida y porque daba acceso a los trabajadores a las fábricas de Altos Hornos de Vizcaya. Hemos de pensar que ese estado, su trazado urbano se va diseñando a medida que se van asentando las fábricas en las estribaciones del Ibaizabal Nervión. Por tanto, la ciudad o el municipio pasa a formar parte de una pequeñísima y exigua superficie de tierra que realmente está en un alto, en una colina. Es algo muy poco común en lo que sería el diseño de una urbe o de un municipio o de una localidad. Entonces, este trazado verdaderamente está diseñado como ciudad-fábrica y laberinto del hierro para permitir a los trabajadores el acceso a las fábricas. Lo mismo con la calle de la Gran Vía que daba acceso antiguamente a la fábrica de la Vizcaya y lo mismo también lo que hemos visto en la pasada de la Naval en la calle Rivas que daba acceso a los trabajadores a los astilleros. En esta calle también se conoce como la calle donde todo sucedía no solo por el trasiego de los trabajadores sino porque también fue una calle que fue testigo de infinidad de manifestaciones en su momento. También era una calle de muchísimo comercio como Rivas y Echavarri. Efectivamente, como ha comentado Jesús antes tanto las arterias principales al final aquí había de todo hasta un cine que estaba justo localizado en este solar donde ahora mismo hay un parking y bueno eso creo que es uno de los ejemplos de que aquí había una actividad tremenda. Uno de los pilares o itinerarios fundamentales por los que pasa la ruta obrera serían las viviendas obreras o las conocidas como las casas baratas. En este estado vamos a decir que tiene un montón de grupos y de cooperativas que se pueden ir viendo a lo largo de la ruta. En la calle Echavarri se encuentra una de las viviendas que son yo diría muy especiales las tres que os voy a nombrar ahora tienen diferentes características la de Rivas sería la denominada la casa del arco precisamente porque tiene ese gran arco por donde pasaban carruajes que se proyectó y se construyó en 1890. Se desconoce el arquitecto aunque se piensa que fue Casto de Zavala que fue precisamente el arquitecto al que le encomendaron todo lo que fue el diseño de la Gran Vía y de todo lo que fue el trazado urbano de Sesta en 1890 con toda la revolución y la urbanización que fue necesaria. Esa casa del arco la característica principal es que es una casa de corte más burgués como podéis observar las fachadas con los relieves y las decoraciones luego está por supuesto el arco y en esa casa convivían tanto familias obreras como familias digamos de mayor alto rango en las fábricas que podríamos llamar pequeños burgueses esto no era común la vivienda obrera fue uno de los temas más recurrentes durante el siglo XIX precisamente porque las ciudades estaban siendo completamente masificadas y no había lugares ni terrenos para poder acoger a esta gente vivían en barracones y en situaciones verdaderamente deplorables por tanto esas casas ese hecho de esa convivencia que fue un tema muy debatido si los obreros necesitaban tener un lugar propio y aislado digamos del resto de las clases sociales entonces bueno en ese caso es representativo ese dato y luego tendríamos la vivienda obrera de la Galana construida en 1892 que es una de las viviendas más especiales también porque tiene el llamado pasillo de la corrala que son estas terrazas de madera y esta disposición que es muy habitual ver en otras comunidades autónomas en España y que ya aquí en Vizcaya está siendo muy poco común ahora ya es el modelo que corresponde más a la unión que serían estas casas que tenemos aquí son casas en batería que tienen una ciudad jardín y que precisamente como les comentaba al comienzo con el cuarto de socorro se quieren volver a recuperar los valores rurales de todas estas familias que provenían evidentemente del medio rural y agrícola y que vinieron a estas grandes ciudades estas casas quieren ser también un lugar de convivencia por tanto tienen patios interiores zonas ajardinadas en el interior y una disposición que de alguna manera pues bueno permitía de nuevo esta vida comunitaria entre las familias obreras Este ha sido un paseo por una parte de la ruta obrera que se está ofreciendo ahora si alguien lo está viendo en la tele y dice yo me animo quiero hacerlo ¿qué tiene que hacer Cristina para poder apuntarse? Sí bueno las rutas la ruta obrera la vamos a tener un sábado al mes por la mañana de 11 a 1 eso está vamos abierto a inscripciones tenemos el calendario de todo el año hasta febrero del año que viene y bueno ahora mismo estamos recibiendo muchísimas llamadas mensajes lo pueden hacer desde el número de teléfono de la oficina de turismo de ese estado que encontrarán en internet poniendo oficina de turismo de ese estado desde nuestro email turismo arroba sextao.eus y personándose directamente en la oficina de turismo en la calle Rivas número 70 también estamos acogiendo entre semana preferiblemente en un horario de 10 a 3 que es cuando abrimos la oficina tanto para escolares o para grupos de jubilados o gente de un mínimo de 10 personas que nos contactan y quieren que les hagamos la visita entre semana eso también estamos realizando ¿cómo ha sido hoy el caso de la prensa? efectivamente como vosotros que habéis venido aquí eso es así que bueno yo animo a todas las personas que quieran conocer el pasado industrial y todos los tesoros que guarda el patrimonio industrial que no es para nada conocido y que las nuevas generaciones se está quedando completamente en el olvido y sobre todo una ciudad como Sestau que fue tan importante y que ahora verdaderamente se ha quedado como un cierto punto ciego del mapa y que el turismo industrial ahora mismo lo quiere volver a recuperar y lo que fue la memoria de este pasado